Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto siempre compartir con ustedes la información que pueda serles útil. Y como dice el doctor, yo creo que es importante tocar estos temas porque estos son medicamentos, tal vez más los análogos de GLP que los inhibidores de SGLT2, que están de moda, ¿verdad? Y que la gente llega a las clínicas pidiendo un medicamento. A mí me ha pasado y seguro que a muchos de los que hacemos medicina interna, la gente llega, mire, es que escuché este medicamento que baja de peso y entonces, y no siempre en realidad hay una indicación, digamos con bases científicas para dejarlo. Entonces, es importante que recordemos y repasemos realmente pues la evidencia científica, qué dice, en qué pacientes está indicado, etcétera. Entonces, como dijo el doctor, nos vamos a centrar ahorita un poquito en inhibidores de SGLT2. Primero nada más como para recordar esta línea del tiempo de todos los medicamentos que están disponibles para tratar diabetes, ¿verdad? Yo siempre decía que en los, tal vez en los ochentas todavía no era tan complejo pharma cuando uno aprendía diabetes, porque uno aprendía insulina, metformina y glibenclamida, ¿verdad? Y esto ha aumentado exponencialmente, ¿verdad? Veamos los últimos años cómo han salido múltiples familias de medicamentos. Cada familia de medicamentos tiene distintas opciones. Entonces, de hecho, los inhibidores de SGLT2 son los últimos que han sido aprobados por la FDA, de momento, para tratamiento de la diabetes, ¿verdad? ¿Y por qué tenemos tantas opciones disponibles para tratar diabetes? Y básicamente sabemos que desde hace también algunos años, varios ya, la diabetes también, el tratamiento de diabetes dejó de ser glucocéntrico, ¿verdad? Sabemos todos que la glucosa es sólo una parte de lo que tenemos que tratar en nuestro paciente con diabetes, que la gran mayoría de veces tiene un síndrome metabólico bien establecido y que tiene otras comorbilidades, ¿verdad? El famoso octeto minoso de Frank de Fronzo es lo que en realidad ha llevado al desarrollo de todos estos nuevos medicamentos, ¿verdad? Él en los ochentas describía el famoso triunvirato, que era básicamente, pues, él decía que los pacientes con diabetes tenían tres defectos en el cuerpo, por así decirlo, ¿verdad? Tenían alteración en la secreción de insulina, entonces era un defecto a nivel pancreático, hablando de diabetes tipo 2, ¿verdad? Tenían producción hepática de glucosa aumentada y disminución en la captación periférica de glucosa, es decir, resistencia a la insulina, ¿verdad? Y entonces, en esos tres defectos se basaban los medicamentos que estaban disponibles, ¿verdad? Las sulfonilureas, pues, básicamente aumentaban la producción de insulina a nivel del páncreas, las tibas solidinedionas disminuían la resistencia periférica o aumentaban la captación de glucosa y la metformina, pues, básicamente, principalmente, entre otros mecanismos, funcionaba disminuyendo la producción de glucosa, ¿verdad? El mismo de Fronzo, que siempre digo que yo creo que va a ganar un premio Nobel en medicina en algún momento, ¿verdad? Él se ha dedicado, básicamente, a estudiar fisiopatología de la diabetes y él mismo ha ido descubriendo, describiendo, él y su grupo, ¿verdad? Describiendo otros mecanismos fisiopatológicos que sabemos ahora también que los pacientes con diabetes tipo 2 contribuyen a que se genere hiperglicemia, ¿verdad? Entonces, conforme se han ido describiendo otros defectos metabólicos que tiene el paciente con diabetes, se han ido desarrollando otros medicamentos que van dirigidos hacia ese, digamos, mecanismo de acción, ¿verdad? Sabemos que los pacientes tienen disminución del efecto de incretina y esto ha llevado al desarrollo de los inhibidores de EPP4 y también, pues, los análogos de GLP1, también van dirigidos, digamos, hacia esta parte, incremento en la secreción de glucagón, reabsorción de glucosa aumentada a nivel renal, ¿verdad? Y aquí, por esto fue que se desarrollaron los análogos de, los inhibidores de SGLT2, que son los que vamos a platicar un poquito más despacio ahorita, ¿verdad? Entonces, siempre que uno piensa en diabetes y no solo los médicos, cualquier persona que uno le dice que tiene diabetes, lo primero que piensa casi siempre es en su riñón, ¿verdad? La gente piensa diabetes y insuficiencia renal y la verdad es que, pues, es correcto pensarlo porque son dos patologías que van de la mano y, como les decía, realmente esta es la principal ventaja grande. Vamos a ver que hay dos principales, digamos, ventajas que tienen los inhibidores de SGLT2 sobre todos los demás medicamentos de diabetes. Uno definitivamente es riñón, que es en el que yo también me voy a centrar más, y el otro es insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo que dicen las estadísticas? Primero, pues nada más recordarles que cuando nosotros hablamos de insuficiencia renal crónica en un paciente con diabetes, generalmente lo definimos como la presencia de microalbuminuria, que lo vamos a definir como un índice de albumina creatinina urinario mayor a 30 miligramos por gramo, ¿verdad? O una tasa de filtrado glomerular, y ahí me faltó el signo de menor, perdón, menor a 60 mililitros por minuto por más de tres meses, ¿verdad? Entonces, así es como nosotros establecemos que un paciente con diabetes ya tiene, digamos, daño renal crónico. Tal vez la palabra correcta es daño renal crónico. Sabemos que la diabetes aumenta el riesgo de daño renal crónico de dos a cinco veces más que un paciente que no tiene diabetes, ¿verdad? Y esto quitando, porque como les decía, todos los pacientes que tienen, no todos, la mayoría de pacientes que tienen diabetes tienen hipertensión y otros, y a veces es difícil determinar si el fallo renal es por diabetes o es por hipertensión, pero hay distintos estudios que se han realizado en donde se corrigen, digamos, todos estos otros factores de riesgo y se calcula que la diabetes aumenta el riesgo de daño renal de dos a cinco veces. La presencia de insuficiencia renal en diabetes varía muchísimo en diferentes estudios, diferentes países. China es uno de los que reportan menos, desde 27% hasta estudios que dicen 83% de los pacientes, ¿verdad? Por ejemplo, el estudio del Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos de 2009 a 2014 se reportó con esta definición de daño renal crónico que el 26% de los pacientes con diabetes tenían daño renal. La albuminuria, por ejemplo, los pacientes con diabetes tienen una incidencia anual de albuminuria de 8% en diabetes tipo 2 y de 3% más o menos en diabetes tipo 1, ¿verdad? Se cree que los pacientes con diabetes tipo 1 tienen una menor incidencia porque generalmente tienen menos comorbilidades como hipertensión, dislipidemia y todo lo demás que los pacientes con diabetes tipo 2, ¿verdad? Cuando hablamos de baja, de una baja tasa de filtrado glomerular, menor a 60, la incidencia anual va de 2 a 4% en nuestros pacientes con diabetes y se calcula que el 50% de los pacientes con diabetes tipo 2 y el 30% de los pacientes con diabetes tipo 1 van a desarrollar daño renal. durante su vida, ¿verdad? Entonces, es un número altísimo. 50% de nuestros pacientes con diabetes van a tener daño renal. Y aquí es donde estos medicamentos vienen a cambiar un poquito el panorama y por lo que ahorita creo que son favoritos en muchos casos, ¿verdad? Un poquito más de estadísticas, el UCAPDS, por ejemplo, demostró que el 38% de los pacientes que habían sido recién diagnosticados con diabetes tipo 2 desarrollaban albuminuria en los 15 años después de su diagnóstico. Sigue siendo un número súper alto y si nosotros podemos modificar esto, pues realmente le damos un beneficio grande al paciente. El 29% de los pacientes disminuía su tasa de filtrado por abajo de 60 y el 14% tenían ambos, ¿verdad? La presencia de albuminuria y la disminución de la tasa de filtrado. Entre diabetes y hipertensión son el 80% de falla renal terminal, ¿verdad? O de insuficiencia renal crónica terminal. En Estados Unidos se calcula que el 44% de la insuficiencia renal crónica terminal está dada solamente por diabetes. La diabetes aquí aumenta 10 veces el riesgo de tener insuficiencia renal crónica terminal y de llegar a necesitar diálisis o llegar a necesitar un trasplante renal. ¿Y por qué es importante también al final? Porque tener daño renal aumenta la mortalidad del paciente, ¿verdad? Entonces, en Estados Unidos se calcula que la mortalidad por cualquier causa, digamos, en adultos es más o menos en 10 años de 7.7%. Si el paciente tiene diabetes, ese 7.7 sube a 11.5 y si el paciente tiene diabetes e insuficiencia renal, 31%. Entonces, la mortalidad es muchísimo más alta. En Finlandia también, esto fue en diabetes tipo 1, la albuminuria, la presencia de albuminuria triplica el riesgo de muerte en un paciente con diabetes. Entonces, básicamente pues todos estos números es para que tengamos claro, yo creo que todos lo tenemos, pero para recordar por qué es tan importante proteger el riñón en un paciente con diabetes. Este es otro estudio en Estados Unidos, básicamente eso lo vean, digamos, compararon, es un estudio bastante grande, ¿verdad? 2.000 diabéticos, 13.000 pacientes no diabéticos y vean cómo el riesgo de tener insuficiencia renal aumenta de 5% en los pacientes que no tienen diabetes a 25, en los que sí. Albuminuria de 3 a 16, perdón, esto es microalbuminuria, albuminuria de 0.3 a 4, tasa de filtrado bajo de 2.5 a 12 y tasa de filtrado bajo de 30 de 0.4 a 2.4 y el 24 por ciento de los pacientes con diabetes tenían entonces aquí, allá renal. Entonces, ya habiendo repasado estas estadísticas, vamos entonces ahora ya a entrar al tema que es los inhibidores de SGLT2. Recordando un poquito fisiología, los canales de SGLT2, que son un cotransportador de sodio y glucosa, ¿verdad? Por eso es su nombre, S de sodio y la G de glucosa, ¿verdad? Son responsables del 90 por ciento de la reabsorción tubular de glucosa. Y aquí cualquier duda, la doctora Hernández nos puede sacar de… si tienen alguna duda más fisiológica. Y entonces, básicamente, la fisiología, digamos, es bastante… si la queremos ver, la podemos simplificar bastante. Cuando nosotros inhibimos y cerramos esos canales, si ven aquí este dibujito, que está bastante claro, ¿verdad? Tenemos entonces aquí el canalito rojo, ¿verdad? Que es el cotransportador de sodio y glucosa. Y básicamente, lo que hace es que de toda la glucosa que se filtra a la orina, se reabsorbe casi el 90 por ciento a través de estos canales. Si nosotros inhibimos esos canales y los bloqueamos o los cerramos, esa glucosa ya no se reabsorbe, ya no regresa, digamos, a la sangre, por así decirlo, y se excreta a través de la orina, ¿sí? Entonces, es bastante sencillo si lo queremos ver desde ese punto de vista. La inhibición disminuye el umbral de reabsorción de glucosa. Sabemos que normalmente es de 180. Con estos inhibidores, ese umbral puede bajar desde 40 hasta 120. Y otra cosa importante acá es que hay una enfermedad que se llama glucosuria renal familiar. Estos son pacientes que tienen una mutación en este canal y que de por sí tienen glucosuria, ¿verdad? Entonces, estos pacientes no tienen hipotensión, no hacen hipoglicemia. Y entonces, esto también llevó a pensar de que inhibir estos canales debería de ser seguro, porque había personas que de por sí tenían ese canal, digamos, anulado, ¿verdad? O no funcional y estaban bien, ¿verdad? No estaban haciendo hipoglicemias ni estaban hipotensos ni nada, ¿verdad? Entonces, esto también nos llevó a pensar en seguridad. Esta es una tablita de todos los diferentes inhibidores de SGLT2 que tenemos disponibles en el mercado. Aquí en Guatemala tenemos casi todos, ¿verdad? Canaglifosina, apaglifosina, empaglifosina. En combinación con metformina tenemos también los tres. Y solamente, tal vez, cambian algunos nombres, ¿verdad? En Guatemala la empaglifosina con metformina es el Yardians Duo y la empaglifosina con linagliptina es el Yardians DPP. Son nada más los nombres y aquí tenemos también, pues, las dosis y algunos detalles de cómo se administran, que eso es en lo que yo quiero centrar mi charla el día de hoy. Algunas generalidades, entonces, de los inhibidores de SGLT2. Ya dijimos que inhiben la reabsorción renal de glucosa, produciendo glucosuria. Acá es importante que estos medicamentos tienen selectividad por los canales de SGLT2, que están a nivel del túbulo renal proximal, ¿verdad? Muchísimo más de 200 algunos medicamentos hasta 2,500 veces más selectivos para SGLT1 que para SGLT2, perdón, para SGLT2 que para el SGLT1, que están presentes también a nivel gastrointestinal. Sin esta selectividad, nuestros pacientes tendrían diarrea, ¿verdad? Entonces, es importante que se haya logrado esa selectividad. Se excreta más o menos al día, cuando tenemos estos medicamentos ya en dosis máximas, el paciente excreta entre 60 y 100 gramos de glucosa al día, ¿sí? Como les decía, en Estados Unidos y en América Latina, tenemos disponibles canaglifosina, dapaglifosina y empaglifosina, ¿verdad? En Europa están algunos otros que son menos selectivos para SGLT2, ¿verdad? Tienen la selectividad solo de 20 a 1, no se han aprobado en Estados Unidos y yo no creo que vayan a venir aquí pronto, ¿verdad? Pero ya veremos. Sabemos en general, una de las desventajas, que si lo quieren ver así, de estos medicamentos, pero esto aplica para todos los medicamentos nuevos de diabetes que han salido al mercado después de metformina y sulfonilureas, la potencia de todos es relativamente baja, ¿verdad? En el sentido de que más o menos van a bajar la hemoglobina glicosilada, tienen un potencial para bajar la hemoglobina glicosilada entre 0.5 a 0.9 por ciento. Esto puede ser importante para muchos pacientes, pero si tenemos un paciente con 14 o 15 hemoglobina glicosilada, no podemos pensar en dejarlos como monoterapia jamás. Incluso en combinación con metformina podría ser todavía muy poquito, ¿verdad? Entonces, siempre se utilizan como medicamentos complementarios en diabetes, ¿verdad? Otras ventajas es que también los pacientes bajan un poco de peso, en promedio 2 kilos no es mucho, ¿verdad? Pero obviamente se está excretando glucosa, que para fines prácticos son calorías a través de la orina y entonces el paciente pierde peso, ¿verdad? También mejoran la presión arterial sistólica de 2.5 a 5 milímetros de mercurio y la diastólica de 1 a 2 milímetros de mercurio. En general, están aprobados para utilizar con tasas de filtrado glomerular arriba de 60, pero se pueden utilizar con bastante seguridad hasta tasas de filtrado glomerular de 45, ¿verdad? Abajo de 45, vamos a ver que el efecto glucosúrico se pierde un poquito, pero podemos todavía considerarlos para la situación renal, que es de lo que vamos a platicar ahorita un poquito más a fondo, ¿verdad? La canaglifosina es el que está realmente aprobado para utilizar incluso con tasas abajo de 30, ¿verdad? Abajo de 30, tasas de filtrado glomerular abajo de 30, si el paciente tiene albuminuria, ¿verdad? Si tiene un índice de albumina creatinina urinario arriba de 300 miligramos por grano. Entonces, como les digo, en algunos casos de pacientes con diabetes y no necesariamente con diabetes, vamos a ver que hay estudios ya en pacientes sin diabetes, estos medicamentos pueden ayudarnos a preservar función renal, aunque su efecto glucosúrico no sea tan importante, ¿verdad? Un poquito de efectos adversos, vamos a ver que generalmente van a producir poliuria, sobre todo al inicio, al iniciarlos, ¿verdad? Esto es porque obviamente se crea un efecto diurético, ¿verdad? Se está excretando más glucosa, entonces la orina es más osmolar y entonces atrae más agua y estos pacientes pueden tener un poquito de poliuria que generalmente va a irse quitando conforme su uso. Sí es importante decirle a los pacientes que tienen que estar bien hidratados cuando están tomando estos medicamentos. Su principal efecto adverso, que sí en todos los estudios que se han hecho, que vamos a platicar un poquito más de cada uno, ha resultado significativo, es el aumento de las infecciones genitales, ¿verdad? Más o menos 10% de las mujeres que lo utilizan pueden tener vaginitis, vaginosis y hombres de 2 a 3%, ¿verdad? Entonces, esto sí es importante siempre decírselo al paciente para que el paciente esté pendiente y pues dar tratamiento y en algún momento también puede ser una causa para decidir retirar el medicamento. Las infecciones urinarias no han salido, salieron en algunos estudios como significativo, en otros no. Yo en la práctica clínica sí he tenido casos, varios casos de pacientes con itus a repetición después de haberles iniciado un inhibidor de SGLT2, ¿verdad? Obviamente, la orina está llena de azúcar, ¿verdad? Y entonces es más fácil. Tal vez no es que causen una infección como tal, pero es mucho más fácil que si tal vez había una colonización y había unas bacterias por ahí que normalmente se hubieran ido, digamos, con el movimiento normal de la orina, con todos estos factores propicios, es más fácil tal vez que prolifere pues una bacteria y tenga una infección urinaria. Entonces, también es importante decírselo al paciente si empieza con síntomas de disuria, hay que hacer un examen de orina, hay que tratarlo y generalmente no son indicaciones de descontinuarlo, pero como les digo, pues hay casos, yo tuve una señora, ¿verdad? Que una vez al mes tenía infección urinaria y al quitarle los medicamentos se quitó el problema, ¿verdad? Entonces, sí es algo que uno debería tener en cuenta. Hay también reportes de mayor riesgo de cetoacidosis diabética, realmente son muy pocos casos, ¿verdad? Menos de 0.1%, ¿qué factores de riesgo nos pueden favorecer el desarrollo de cetoacidosis en pacientes que toman inhibidores de SGLT2? Si se usa en pacientes con diabetes tipo 1, no está todavía aprobado, digamos, por la FDA, pero sí se utiliza porque este es un efecto, es un hipoglicemiante, digamos, que actúa independiente de la insulina y del páncreas. Entonces, teóricamente los pacientes con diabetes tipo 1, pues simplemente van a excretar igual más glucosa a través de la orina y también nos podría ayudar para controlar su hiperglicemia, ¿verdad? Pero ellos sí tienen más riesgo de cetoacidosis, el uso concomitante de insulina. Si el paciente está en una enfermedad aguda, se recomienda retirar estos medicamentos. Con COVID fue donde realmente saltó un poquito este problema de cetoacidosis diabética en los pacientes que tomaban inhibidores de SGLT2, ¿verdad? Entonces, en enfermedad aguda, a veces es una enfermedad aguda grave, digamos, pues, o moderada, tal vez mejor retirarlos y si el paciente es sometido a cirugía. Estos que les puse aquí en signos de interrogación, hipotensión, amputaciones e insuficiencia renal aguda, ahorita lo vamos a platicar, salieron en un estudio como aumento del riesgo, pero no se reprodujo en todos los demás estudios que se hicieron. Entonces, realmente no se considera que sean como un factor de riesgo. Bueno, entonces, ya hablando ahora de los beneficios, ¿por qué estos medicamentos están ahorita tan famosos? Uno son beneficios cardiovasculares, aquí también está el doctor Alfaro para sacarnos de las dudas que tengamos, y otro son los beneficios renales, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que también desde hace algunos años la FDA pone como requisito para aprobar cualquier fármaco con diabetes, este que es el Cardiovascular Outcome Trials, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber que el medicamento es seguro cardiovascularmente hablando, porque un paciente con diabetes que ya de por sí tiene, como les decía, hipertensión, dislipidemia, arteriosclerosis, inflamación, todo lo que tiene el paciente con diabetes y riesgo aumentado de infartos y de eventos cerebrovascular, por ejemplo, todos los fármacos que ahora se quieran aprobar para diabetes tienen que hacer o analizar cuál es el efecto que tienen en la salud cardiovascular, que por lo menos que sean seguros, ¿verdad? Que no aumenten el riesgo de infarto, ¿verdad? Se hicieron los estudios que si tenemos tiempo vamos a hablarlos detenidamente uno por uno y en los inhibidores de ese GLT-2 como grupo, como familia, han demostrado un 30% en el riesgo de admisión hospitalaria por insuficiencia cardíaca congestiva, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que ahora los cardiólogos también utilizan mucho estos medicamentos en pacientes, si es un paciente con diabetes e insuficiencia cardíaca, pues es como el medicamento perfecto, ¿verdad? Pero también vamos a ver que ya hay estudios realizados en pacientes en donde se demuestra que el beneficio es independientemente de la presencia de diabetes y entonces se puede utilizar en pacientes que no tienen diabetes y tienen insuficiencia cardíaca congestiva, ¿verdad? Este aplica para todas las clases, ¿verdad? Para canaglifosina, apaglifosina, empaglifosina y es independiente de la enfermedad cardiovascular y del diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Es decir, si el paciente ya tiene insuficiencia cardíaca congestiva diagnosticada e iniciamos uno de estos medicamentos, vamos a disminuir el riesgo de hospitalización, pero si el paciente no tenía insuficiencia cardíaca diagnosticada, también vamos a disminuir el riesgo de, no de que la desarrolle, pero de que eventualmente se complique, ¿verdad? Disminuye las muertes relacionadas a insuficiencia cardíaca y arritmias y como les decía, este estudio DAPA Heart Failure, ¿verdad? Disminuyó, demostró la disminución de 26% en el empeoramiento o muerte por insuficiencia cardíaca independientemente de la presencia de diabetes. Y como les digo, si nos da tiempo, vamos a platicar un poquito de estos estudios uno por uno. Y lo más importante es que esto se ha visto reproducido en la vida real, ¿verdad? En la vida real sabemos que ya en estudios controlados disminuye el riesgo de insuficiencia cardíaca. Este es un resumen, por si no nos da tiempo, de llegar a discutir cada uno de estos estudios que se han hecho y que han demostrado efectividad cardiovascular. Vemos aquí en gris son los pacientes con placebo y en color son los pacientes que control, ¿verdad? Que utilizaron cada uno de los medicamentos. En Emparreg, vamos a ver aquí, en Emparreg fue empaglifosina, ¿verdad? Y vean cómo disminuye el hazard radio a .74. En Dicler fue dapaglifosina, en Canvas fue canaglifosina. Y como les digo, en todos realmente se ha demostrado una disminución en major cardiovascular event, ¿verdad? Que es un infarto no fatal, un evento cerevascular o muerte por cualquiera de estas dos. Y la hospitalización por insuficiencia cardíaca, también vean cómo está importantemente y significativamente disminuida en estos pacientes. Ok. Y los beneficios renales, que es donde tal vez yo me quería centrar un poquito más por todo lo que platicamos, ¿verdad? Ya vimos cómo la presencia de insuficiencia renal o de daño renal aumenta la mortalidad del paciente y no platicamos de la morbilidad, que eso sería otra cosa también muy importante, ¿verdad? Los costos que representa para un paciente llegar a tener insuficiencia renal crónica, terminal y cómo la calidad de vida se ve afectada si el paciente tiene que ser sometido a diálisis. Estos estudios se encontraron documentados en los trials que hicieron de cardiovasculares, ¿verdad? En PARREG, DECLARE y CAMBAS, se dieron cuenta que los pacientes que utilizaban estos medicamentos tenían una progresión más lenta del decaimiento de su tasa de filtrado glomerular y menos desarrollo de insuficiencia renal crónica, como la definimos, ¿verdad? Y entonces ya después se hizo este estudio Credence, que es el primer estudio que se ha hecho buscando específicamente resultados renales, ¿verdad? Todos los otros beneficios sobre el riñón que se encontraron, en realidad eran estudios que se habían hecho para demostrar seguridad cardiovascular, se analizó el riñón y resultó que funcionaban y entonces ya se realizó este estudio Credence, que es el primer estudio que se ha hecho en pacientes con diabetes para demostrar efectos sobre el riñón, ¿verdad? Fueron casi 4.500 pacientes que tenían diabetes tipo 2, insuficiencia renal crónica, siempre como la definimos, y la presencia de proteinuria, ¿verdad? Entonces, estos pacientes de este estudio tenían una tasa de filtrado glomerular entre 30 y 90, tenían albuminuria, también como la definíamos, ¿verdad? Más de un radio urinario, albúmina creatinina mayor a 300 miligramos por gramo, pero menor a 5.000. Y aquí la canaglifosina demostró que el evento primario, el evento primario en este estudio fue desarrollar insuficiencia renal crónica, doblamiento o duplicación, digamos, de la creatinina, muerte cardiovascular o renal, disminuyó de 61% en los pacientes del placebo a 43% en pacientes que utilizaban el medicamento. Este medicamento, este estudio fue terminado prematuramente por obvios beneficios, ¿verdad? Entonces, y tenemos también, como les decía, al igual que en insuficiencia renal crónica, tenemos este estudio DAPA CKD, ¿verdad? Que fue con DAPA glifosina y demostró reno protección independientemente de la presencia de diabetes. Entonces, aquí regresamos a lo mismo. Si un paciente no tiene diabetes, pero tiene proteinuria, acá la clave es la albuminuria, ¿verdad? Si el paciente tiene insuficiencia renal crónica, como ya la definimos, con proteinuria, nosotros podemos ofrecerle estos medicamentos y lo que vamos a hacer es retrasar la progresión de la insuficiencia renal crónica, digamos, terminal. Vamos a disminuir el tiempo en el que, perdón, a prolongar el tiempo en que el paciente va a duplicar la creatinina y esto aunque el paciente no tenga diabetes. En PARREC fue el primer estudio que se hizo con inhibidores de SGLT2, 7.020 pacientes, se les dio impaglifosina versus placebo y, como les decía, la idea era demostrar no inferioridad en eventos cardiovasculares. Solo querían demostrar que estos pacientes no tenían más riesgo de infarto. Y vean acá los resultados. Muerte por causas cardiovasculares, vean que si hay una diferencia, digamos, estadísticamente significativa. Muerte por cualquier causa y hospitalización por falla cardíaca, fuera lo que aquí tal vez más saltó a la luz, ¿verdad?, de la importancia del EMPARRE. CAMPAS es con canaglifosina y entonces acá, como ellos, como les digo, acá en el anterior no vimos un resultado renal como tal, ¿verdad?, pero como ya cuando se hizo un subanálisis se vio que había cierta mejoría, entonces CAMPAS ya vino y dijo, bueno, voy a ver en realidad qué pasa con el riñón y entonces ellos ya empezaron a documentar, por ejemplo, progresión de albuminuria. Entonces, vean cómo también aquí estadísticamente significativo los pacientes con canaglifosina tenían un hazard radio de 0.73 para disminuir la progresión de la albuminuria y vean acá también disminución de la tasa de filtrado por abajo de 40% o necesitar terapia de reemplazo renal. Vean también estadísticamente significativo y entonces aquí ya empezamos a ver las maravillas que estos medicamentos hacían sobre los pacientes con falla renal, ¿verdad? DECLARE es de apaglifosina y pues básicamente va haciendo lo mismo. Acá tal vez lo que va cambiando un poquito, por ejemplo, en DECLARE se incluyeron muchísimo. En los primeros estudios la gran mayoría de pacientes ya tenía enfermedad cardiovascular establecida y entonces era como una prevención secundaria. Los medicamentos nos ayudaban a que estos pacientes que ya tenían enfermedad cardiovascular establecida porque habían tenido infarto, porque habían tenido un SB, no volvieran a tenerlo. En DECLARE ya 17 mil pacientes y de esos 17 mil, 10 mil no tenían enfermedad cardiovascular establecida. Entonces ya empezamos a ver que también puede haber un poquito de prevención primaria, ¿verdad? O sea, lo podemos iniciar en nuestro paciente que no tiene todavía falla cardíaca, nuestro paciente que todavía no ha tenido infartos, que todavía no ha tenido SB, que todavía no tiene falla renal, digamos, o albuminuria y hay prevención secundaria, ¿verdad? DAPA Heart Failure es el que les decía que este fue en 4.744 pacientes, pacientes con insuficiencia cardíaca, esta se utiliza solamente con fracción de eyección disminuida, ¿verdad? Estos tenían que, para ser incluidos, tener menor de 40% de fracción de eyección, en promedio 30, con síntomas de la New York Heart Association 2, 3 o 4, BNP elevado, el 42% tenían diabetes nada más, ¿verdad? El resto de los pacientes sin diabetes y vamos a ver que se demostró el beneficio en hospitalización por falla cardíaca, muerte cardiovascular y muerte por cualquier causa, independientemente de la presencia de diabetes. Entonces, por eso también ahora los cardiólogos están utilizando también mucho los inhibidores de SGLT2, ¿verdad? Aunque el paciente no tenga diabetes. Y creo que aquí ya solo me faltan dos, que son los que, como les decía, Credence fue el primero que se hizo ya desde un principio con objetivos de ver qué pasaba con el riñón. Y pues aquí también veamos el primary outcome, aquí era el que les había dicho, ¿verdad? Duplicación de creatinina, muerte cardiovascular, muerte renal o disminución de la tasa de filtrado glomerular por abajo de 40, ¿verdad? Entonces, vemos una diferencia también estadísticamente significativa con canalilifosina versus placebo. Vemos para insuficiencia renal crónica terminal, también vemos una diferencia estadísticamente significativa, Hazelbergio 0.68 y para necesitar diálisis, trasplante o muerte renal, pues también muy efectivo, ¿verdad? Ah, bueno, y aquí este lo quería analizar un poquito más porque yo creo, creo pues que para mí la principal, el principal beneficio de estos medicamentos y la principal indicación es esta, ¿verdad? Tal vez porque yo no veo tantos pacientes con falla cardíaca y si veo muchos pacientes con diabetes y ya daño renal, ¿verdad? Entonces, quería detenerme un poquito más aquí en la situación del riñón y veamos cómo en realidad son efectivos independientemente de con cuánto de tasa de filtrado glomerular el paciente empieza, de todos modos el medicamento va a ser efectivo para retrasar ese deterioro de la tasa de filtrado, independientemente si empieza con un radio con un radio albuminuria, albumina creatinina en orina mayor de mil o menor a mil, de todos modos es efectivo el medicamento, ¿verdad? Y aquí pues un poquito más ilustrado cómo la albuminuria es menor en los pacientes que utilizan el medicamento, ¿verdad? Y esto permanece a través del tiempo y la tasa de filtrado. Recordemos aquí, vean, esto es algo que tal vez no mencionamos, que la tasa de filtrado glomerular puede disminuir inicialmente en estos pacientes. Cuando uno les empieza el medicamento pueden tener una disminución que ha sido temporal siempre, ¿verdad?, irreversible, a veces por hiperfiltración. Entonces, pero ya vemos que más o menos desde los primeros meses, ¿verdad?, y después ya se separa y se ve con muchísimo beneficio la canalifosina. Y el último, el DAPA, el DAPA CKD, que les digo que este, lo que hizo al final fue demostrar que estos mismos beneficios ocurren aunque el paciente no tenga diabetes, siempre y cuando, digamos, los criterios de inclusión son que el paciente tenga albuminuria. Si es un paciente con falla renal que no está botando proteína, realmente no hay estudios que demuestren que sea beneficioso, ¿verdad? Entonces, vean acá, igual, ¿verdad?, independientemente de la edad del paciente, independientemente del sexo, de la raza, y aquí está de diabetes, ¿verdad? Vean cómo si el paciente tenía diabetes, pues igual funcionó, y si el paciente no tenía diabetes, también fue efectivo para retrasar el inicio de falla renal. Para terminar, algunos otros usos, como les decía, en Europa se utilizan pacientes con diabetes tipo 1, en Estados Unidos todavía no han sido aprobados, sobre todo por ese riesgo aumentado de cetoacidosis diabética, si están aprobados la paglifosina y sotaglifosina, sobre todo si el paciente tiene un control subóptimo con insulina y un índice de masa corporal arriba de 27. Recordemos siempre que si alguien tomó la decisión de utilizarlos, omitirlos durante enfermedades agudas y cirugía. Y como les decía, se está utilizando ya en insuficiencia cardíaca sin diabetes, ¿verdad? Siempre que sea de confracción de eyección disminuye. Y para terminar, siempre me gusta recordar este algoritmo de la ADA con la Asociación Europea para el Estudio de Diabetes, que es bastante puntual y nos hace bastante fácil elegir entre tantos medicamentos que tenemos para diabetes. Esto nos orienta bastante bien en cuál es el mejor medicamento para mi paciente. Entonces, sabemos, siempre sigue siendo metformina primera línea. Yo sigo siendo fan de la metformina. La verdad es que es un medicamento barato, es un medicamento potente. Yo lo sigo utilizando y las guías también lo siguen mencionando como primera línea. Pero como yo les digo, a veces lo más difícil es, bueno, no está controlado con metformina. ¿Qué escojo ahora? Tengo tanta variedad de medicamentos, tengo análogos de GLP, tengo unidores de CLT2, tengo unidores de P4, sulfonilureas. Entonces, ¿cuál sería el primer paso? Y entonces, la primera pregunta que deberíamos hacernos es si nuestro paciente tiene enfermedad, estas comorbilidades, ya sea establecidas o alto riesgo de desarrollarlas. Falla renal, insuficiencia cardíaca o enfermedad arteriosclerótica, ¿verdad? Si mi paciente tiene cualquiera de estas tres, es muy fácil hacia dónde irnos. Si lo que predomina es la enfermedad arteriosclerótica, si el paciente ya tuvo un infarto, ya tuvo un S.B., análogos de GLP1 es la mejor opción para este paciente, definitivamente, por la prevención secundaria y ahora también hay estudios en prevención primaria con ellos. Y si lo que predomina es insuficiencia cardíaca o la falla renal crónica, definitivamente inhibidores de SGLT2 va a ser la mejor opción para nuestro paciente. Entonces, en realidad eso era lo que yo traía porque quería dejar un poquito de tiempo para preguntas y muchas gracias por su atención.